Música Mañana presento una película de mi papá y me conmueve mucho también tener esa experiencia de presentarla aquí, de que le reconozcan su trabajo. Estamos muy contentos, arrancamos tres películas, el rodaje de tres películas, la primera inicia en diciembre y dos más, una de Gabriel Ripstein y la siguiente de Michelle Franco y bueno tenemos una en competencia, entonces estamos bien contentos con los resultados que hemos tenido en la productora y haciendo unos equipos maravillosos de colaboración de varias personas talentosísimas, entonces eso es lo más importante. Creo que es importante porque es una semana, pues creo que todos los que nos dedicamos a esto, es una semana en la que todos quisiéramos estar aquí. No vengo de espectador a ver las películas más oscuras que se me pueda ocurrir escoger en el programa y también a presentar una película que hice hace año y medio más o menos en Chile, que se presenta el 22 afuera del festival, pero se presenta aquí adentro. Creo que han tenido un acercamiento al cine particular, a lo que me dedico, desde cine, oiga, el infantil, el infarcial, hasta esto, entonces vamos a ver qué, le dije a Jorge, oye, ves de astronauta, tú no vas a traer, yo no quiero ver astronauta, ¿no? ¿Tú no quieres de astronauta? Sí, Dios quiere estar aquí. Sí, vas a ver qué, niña. Pues ha sido un proceso donde es de aprendizaje todo el tiempo y es también de errar en algunos momentos. A mí me costó mucho trabajo entender que lo importante no es la técnica o la estética, sino el concepto y la temática. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aislin Nervés, quiero mandar muchos saludos a mamá gallina.